Sí, lo voy a presentar yo porque no forma parte en sí de conocer un deporte, no forma parte en sí de conocer a qué juegan estos chicos, qué están jugando, qué deportes están practicando, sino, Fer Pujol, ¿qué es esta entrevista? ¿Para qué sería? Esta vez va por otro lado. Ya explicamos, ya hablamos de este deporte y con este protagonista, estamos hablando del Ultimate Desk y de Juan Camilo Cantor, que nos vuelve a visitar. Juan, querido. Bueno, para Juan. Gracias por la visita. ¿Cómo va, Juan? Volviste, Juan, ¿qué pasó? Bien, regresé, bueno, en realidad no me fui muy lejos, entrenamos acá pasando la calle tres veces a la semana, entonces estoy cerca, somos vecinos casi que permanentes. Es verdad. Pero esta vez no vamos a hablar de cómo se juega, porque ya hablamos en algún momento, sino de una, a ver, es una linda noticia, pero para que se termine convirtiendo en realidad, falta un poquito. ¿No? Explicar a la gente hoy por qué venís, más allá del deporte en sí, que bueno, en un momento lo repasamos si querés. Sí, bien, bueno, la vez pasada que había venido les había comentado en qué conocía el Ultimate y les había hablado que se venía un torneo importante panamericano y afortunadamente, gracias a los logros que ha tenido el equipo últimamente, la Federación Argentina nos otorgó un cupo para participar en este campeonato. Aquí, bien. El campeonato al que asistirán 45 equipos de diferentes nacionalidades, vienen equipos de Estados Unidos, Canadá, Colombia, México, Venezuela. ¿En Cañuelas, no, Juan? Es acá en Argentina, en Cañuelas. Ah, acá en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, sí. En la provincia de Buenos Aires, es un torneo que se juega acá dos años. Sí. Nosotros nos enteramos que jugábamos hasta hace poco, hasta hace un mes nada más. ¿Y es en octubre? Es en noviembre, del 14 al 19 de noviembre. Noviembre. Estamos en una carrera casi que... Nada, dos meses y medio, dos. ...contrarreloj para entrenar y llegar en forma al torneo y también para lograr completar los fondos, porque es un torneo que desafortunadamente es costoso y que nosotros hacemos todo a pulmón, todo es autogestionado. Estamos haciendo diferentes tipos de eventos, campeonatos del deporte, rifas y recién lanzamos un proyecto en Ideame. Bueno, eso. Ideame, que es una plataforma donde se suben proyectos. Es una plataforma para hacer algo así como recolectación de fondos, como vos decís, de financiamiento colectivo. Hay diferentes proyectos de diferentes tipos de cosas, como, por ejemplo, literatura, arte, para viajes. Y deporte. Y deporte como tal. Se han gestionado diferentes tipos de deporte, generalmente se hace para deportes que son no convencionales. Alternativos. Alternativos, aunque también vos entras a la plataforma y hay gente que quiere ir a participar en un teatlón en otro país y, bueno, coloca su proyecto y la gente que quiere hace un aporte y después lo que está bueno es que nosotros como equipo, como Jauría Última y La Plata, lo que hacemos es que dependiendo el tipo de aporte que haya, nosotros les damos algún beneficio. Por ejemplo, algún aporte tiene un disco o una remera del equipo. Claro, para que haya algo a cambio, ¿no? Básicamente, y no sienten que tiran la plata o la ponen en un lugar que, bueno, está muy bien eso. Está bien pensado. Está igual, está igual. Juan, ¿cuánta plata cuesta? ¿Cuánta plata tienen? ¿Cuánta les falta? Contemos un poquito para que la gente sepa y ¿cuál es el mínimo también para aportar? Bien, desde 100 pesos se pueden aportar. La idea, el objetivo sería recaudar 75 mil pesos, que es lo que más o menos cubre la inscripción del equipo y de los jugadores. En este momento hemos recaudado alrededor de 14 mil pesos. Tenemos ahí un patrocinador que recién cerramos, que es Antares La Plata, que, bueno, que se sumó y estamos buscando patrocinadores grandes que de pronto... ¿Antares en la camiseta? Sí, vamos a poner a Antares en la camiseta y, bueno, la idea era poner siete patrocinadores de alguna empresa local que quiera de pronto apoyarnos. Después del Panamericano tenemos el proyecto del Mundial, que es el próximo año. Entonces, la idea sería como mantener esos patrocinios, o sea, sería por una sola vez que lo harían y, bueno, estamos ahí con eso, a pleno. ¿Y el tema del municipio? Ustedes son un equipo de la llave de La Plata y está bueno saber si primero el municipio está al tanto y si está al tanto, si por lo menos los atendió o el teléfono o una visita, no sé. Sí, sí, sí. Justo la semana pasada empezamos a hacer como esos primeros contactos. Hay posibilidad de que nos ayuden con algo como la estadía, que hagan algún contacto allá con la gente de Cañuelas. ¿Cuántos son ustedes? Somos 22, más o menos, que vamos a ir. Entonces, cualquier cosa, o sea, puede ser el hospedaje o el transporte que de pronto nos pueda ayudar la municipalidad. Estamos haciendo la gestión, como todo, tocando muchas puertas. Algunas se abren constantemente. Venir acá es una gran oportunidad para que la gente nos vea. Estamos yendo a radios, saliendo en periódicos y, nada, compartiendo esto que es lo que nos apasiona y que es difícil porque no es tan conocido. Pero, ¿qué significaría para ustedes, suponte, que logran jugar el torneo? Sí. Es en Cañuelas, también un lugar importante de la provincia de Buenos Aires, donde obviamente siempre hay actividad y pasa algo. Pero, ¿para ustedes qué significa? Más trascendencia, no sé, quizás apostar a crecer un poco más. ¿Qué puede significar? Más allá el resultado, ¿eh? Sí, sí. ¿Puedes ganar o perder? Por supuesto. Bueno, primero, es una oportunidad gigante. Como jugador, yo nunca he jugado a un Panamericano ni a un Mundial. Entonces, como jugador, es como lo que uno sueña. Como un futbolista quiere jugar la Libertadores o la Champions. O ir a un Mundial con su selección. Exacto. Entonces, vos como jugador de Ultimate, quieres jugar a un Panamericano y un Mundial de clubes o con tu nación. Entonces, nosotros como jugadores, nada, el rol internacional nos da mucho nivel. Después, nos abre la posibilidad de expandir de pronto el deporte en la provincia. Recién ahora voy a empezar a enseñar Ultimate en un club con niños. Entonces, como que es una venta, se llama El Deportivo. Queda en 71, 1 y 2. Sí, exactamente. Es un lugar también cultural, que llama Deportivo. Es cultural y es más como de fomento barrial. Exactamente. Sí, hay básquet y otros deportes así. No hay fútbol porque no tienen cancha de fútbol. Tienen cancha. Juan, ¿ya hay confirmados equipos? ¿De qué países son los que van a estar justamente este 19 de noviembre arrancando el Panamericano de Ultimate allí en Coñuelos? Bien, de acá a Argentina somos tres en la categoría mixta, que es en la que jugamos nosotros. Sí. Hay uno en la categoría open, que es masculina, y uno en la femenina. ¿Sabes dónde son? Sí, somos, bueno, son cuatro de Buenos Aires y uno de La Plata. Bien. El open en realidad es de Buenos Aires y de diferentes lugares. Es un mix como de gente de Córdoba, de Tres Arroyos, de Bahía Blanca, un par de personajes de Estados Unidos que vienen a jugar con ellos, y los otros tres son de Buenos Aires y nosotros de La Plata. Después vienen equipos importantes de Estados Unidos, como el mejor equipo del mundo de Mixto viene, que es de Estados Unidos, de Venezuela, de México, como les había dicho antes, Canadá. Y el nivel del equipo, vamos a hablar ya quizás saliendo un poco de lo que es la parte interesante, que es la formativa, lo que te puede permitir el día de mañana. A nivel del equipo, ¿cómo están? O sea, ¿van a pelear o a ver qué pasa? Y bueno, vamos a pelear, vamos con todas. Pero realmente, yo siendo realista. Yo también con el mundo, van a jugar. Bueno, ¿por eso? Siendo realista y bueno, muy realista, a los de Estados Unidos es muy difícil ganarles. La idea sería meternos entre, o sea, el ideal sería entre los cinco primeros. ¿Eso es el máximo objetivo, digamos? No, el máximo objetivo es salir campeón. Bueno, sí. Nunca hemos jugado contra un equipo tan grande. Y bueno, la idea es no achicarnos con nadie. Vos, si sos del equipo del barrio y vas a la Libertadores y jugás contra un club grande, no sé, contra Boca, contra River, contra el que sea, vos igual dejas todo en la cancha. Sí, obvio. Y bueno. Y a veces te agrandás, Juan, y le ganás. Y sí, y sí. Eso es lo que queremos. ¿Es un deporte que, digamos, es como el rugby, como siempre cuenta Pepe, que el bueno siempre gana? ¿O puede darse algún batacazo? Puede darse un batacazo. Por ahí no salen campeones de entrada, pero por ahí sí ganarlo, hacerle un muy buen partido a un equipo grande. Puede ser, puede ser. Ese es el objetivo. Como repetimos, ¿no? Esto sería secundario, si querés, porque estamos hablando primero de poder llegar a ir. Repetí, Juan, y ya obviamente te agradecemos estar de vuelta aquí en el estudio de la radio. ¿Qué necesitan? ¿En dónde? Es de la... No, no, no. Es que yo le explico a la gente. Fernando Pojol es el encargado de CieloSport.com, de la página más importante de deportes de la provincia de Buenos Aires y de La Plata. Hace radio y también, sí, es multifacético. También hace televisión y aquí lo tiene, lo está viendo. Es verdad. Pero digo, no, digamos, ¿qué necesitan? ¿Y dónde la gente otra vez puede meterse para dar una mano? Bien. Bueno, en la página de Facebook, Jauría Última y La Plata. Jauría es el nombre del equipo. Jauría es el nombre del equipo. Jauría Última y La Plata. Si aparecemos en Facebook, hay un link de Ideame. Ahí vos ingresás. Adicional a eso, tenemos subido un video donde explicamos qué es el deporte. O sea, si alguien de pronto no vio el reporte anterior, ahí explicamos con un video que hicimos nosotros. Y hay otro video donde hacemos la campaña como para recolectar fondos y el que quiera como sumarse a apoyarnos, ahí como que lo invitamos. La última antes de despierta. Nuestro video está, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, no, no, por supuesto, por supuesto. No se pudría, Juan, si no, por favor. Bueno, gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes por lo invitar de vuelta. Juan, éxitos. Queremos enterarnos, obviamente, si van a participar, que todos creemos que sí, el municipio le va a dar una mano. Y si participan, obviamente, nos tenemos comunicando para seguir de cerca. Este es Panamericano donde se va a llevar a cabo en la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas. Sí, por ahí no vengo, pero por ahí les informo. Lo mandamos y ustedes por ahí hacen un, no sé, un... Un video por WhatsApp, lo pueden mandar para cómo está el equipo y demás. Les puedo contar cómo va yendo, si salimos campeones o no. Salí campeones. Vení acá con la 22. Vení acá con la 22. Juan, muchas gracias. Ojalá se les dé. Ojalá se les dé. Y que esto ayude, ¿no? También, que dé una manita. Que esto ayude. Ojalá se les dé.